Hola, buenos días a todos. Queridos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, se inaugura hoy el segundo ciclo de conferencias en el marco del curso de doctorado, uno de los cursos de doctorado que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras. No quiero extenderme más, sé que ahora, inmediatamente después, tenéis la primera conferencia, en el marco, como digo, organizado por la escuela de doctorado. Y directamente quiero darle la palabra al director de la escuela, don Ramón Muñoz Chapuli, y que el curso y el ciclo de conferencias vaya lo mejor posible y que sepan que están en su casa, para aquellos que no sean directamente de la Facultad de Filosofía y Letras, y que todo discurra con todo el éxito, que estoy segura, que van a corresponder a cada uno de los conferenciantes que van a participar en estos ciclos de conferencias. Bienvenidos a la Facultad de Filosofía y Letras. Insisto, están en su casa. Es para mí un placer arrancar esta segunda edición del ciclo de conferencias, que el año pasado tuvo tanto éxito y tuvo tan buenos comentarios por parte de todos. Y las primeras palabras, y casi las únicas que voy a decir para empezar, son de agradecimiento. Agradecimiento, por supuesto, a Antonio Diegues Lucena, que por segundo año ha aceptado dirigir este ciclo de conferencias y lo ha hecho con un extraordinario acierto a la hora de escoger a los conferenciantes. Creo que va a ser un ciclo extraordinario. Agradecimiento, por supuesto, a la Facultad de Filosofía y Letras por habernos acogido y por brindarnos su hospitalidad. Voy directamente a presentaros a nuestro primer conferenciante de hoy, que es el director del curso, que es Antonio Diegues Lucena. Es, como lo conocéis probablemente muchos de vosotros, doctor en Filosofía por la Universidad de Málaga, catedrático del Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga y una auténtica autoridad en filosofía de la ciencia y en filosofía de la biología. Antonio es miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología y primer presidente electo de esa asociación de filosofía de la biología. Y entre su obra, a mí me gustaría destacar, tiene varios libros publicados, pero hay dos libros que quiero destacar especialmente. Su filosofía de la ciencia de 2005, que es altamente recomendable para todos los que os dedicáis a la investigación, para entender realmente qué es la investigación, cuál es el sentido, cuál es el objetivo de la actividad investigadora, a la que, como doctorando, estáis dedicados y posiblemente vais a seguiros dedicando en vuestra vida. Y también la vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, porque explora un campo enormemente importante que es el de los aspectos filosóficos de la biología, de las ciencias de la vida en general. Aparte de esto, como coordinador, es coordinador de obras importantes, naturaleza animal, naturaleza humana, filosofía actual de la biología, genes y máquinas, aspectos éticos y sociales de la biotecnología, la tecnología de la información, tecno, ciencia y cultura, etcétera. Bueno, cuando Ramón me propuso el año pasado que iniciáramos este ciclo de conferencias, yo creo que los dos tuvimos claro desde el primer momento que debía ser un ciclo de conferencias que pudiera tener interés para todos los alumnos de doctorado de la Universidad de Málaga. Eso significaba tanto alumnos de ciencias como alumnos de humanidades. Y se da la circunstancia de que los dos, precisamente, nos movemos muy a gusto en este terreno, en el de la visión de la ciencia por parte de las humanidades, o una forma de hacer ciencia que esté cerca de las humanidades y que tenga preocupaciones humanísticas. El año pasado, todos los que intervinieron fueron filósofos, pero este año tenemos la suerte de contar con Andrés Moya, que es un científico y un filósofo también. Las dos cosas. Es un prestigioso científico, investigador sobre todo en biología sintética y en genética, y es también un filósofo de la biología de primer nivel. Así que yo creo que estamos consiguiendo los objetivos que nos proponíamos cuando se montó este ciclo, de proporcionar una visión de la ciencia que pueda ser de interés tanto para científicos como para estudiantes de humanidades. Y el tema que vamos a tratar esta mañana, pues, es el tema del transhumanismo. Por lo que yo sé de la obra de Andrés, que la conozco bien, va a tratar también asuntos relacionados con eso. De manera que podrán tomar lo que yo voy a decir un poco como introducción a la segunda conferencia de la mañana, que está a su cargo. Voy a hablar de qué es el transhumanismo, cuál es el impacto que está teniendo en la actualidad, y luego voy a utilizar a un filósofo español, a José Ortega Gasset, para elaborar una especie de guía acerca de cómo orientarse un poco con lo que posiblemente nos vaya a venir en el futuro. Está por ver si se cumplen todas las promesas del transhumanismo, por ahora muchas de ellas muy en el aire, aunque no desde luego infundadas por completo, pero en todo caso conviene ir pensando sobre ellas, porque nos jugamos mucho y porque son de una gran complejidad. De manera que, aunque pueda parecer que esto es ciencia ficción, yo les animo a que lo vean como un intento de modelizar futuros posibles con antelación, porque cuando lleguen, si es que llegan, si no están las cosas bien meditadas, podemos cometer errores muy graves. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo es la búsqueda de la transformación de nuestra especie, bien sea mediante su integración con la máquina, lo que se conoce como cibor, o bien mediante la modificación de nuestros genes en la línea germinal, de manera que una vez que esas transformaciones, esas manipulaciones genéticas alcancen un cierto nivel, podamos incluso dar lugar a una especie biológica diferente a la nuestra. No todos los transhumanistas estarían dispuestos a dar ese paso, se conformarían con lo que se conoce como mejoramiento genético, es decir, con mantenernos dentro de los límites biológicos de nuestra especie, pero haciendo que tengamos una mayor longevidad, una mejor salud, etcétera, etcétera. Pero otros, y yo diría que los más activos y los más influyentes, sí que consideran que llegado el momento será inevitable que las manipulaciones genéticas lleguen a un grado en el que sencillamente no sea ya posible el cruce, la reproducción con los miembros de nuestra especie actualmente, con lo cual, desde el punto de vista biológico, tendríamos una especie diferente. Esa especie ya tiene incluso un nombre puesto, se llamaría Homo Excelsior. Para los transhumanistas, por lo tanto, de lo que se trata es de empezar a tomar las riendas de nuestra propia evolución. Es más, no es solo una posibilidad, sino que es incluso una obligación moral. Ellos consideran que si no empezamos a utilizar las biotecnologías para mejorar nuestra condición biológica, estaríamos permitiendo la permanencia de enfermedades, de sufrimientos y de situaciones que moralmente, si podemos resolverlas, deberíamos resolverlas. Obviamente, los pasos iniciales serían estos del mejoramiento genético, de eliminar, por ejemplo, lo más obvio, lo más inmediato, eliminar enfermedades que tienen una causa genética clara y cuyos genes podrían hacer que desaparecieran de nuestro pool genético. Por lo tanto, la evolución darwiniana, basada en la selección natural y en las variaciones aleatorias, habría finalizado para nosotros y comienza el tiempo en una evolución basada en la tecnología. La tecnología nos permitiría, por lo tanto, mejorar nuestras cualidades físicas, nuestras cualidades mentales e incluso nuestras cualidades morales. Uno de los debates que actualmente hay en este campo del transhumanismo es si deberíamos empezar por mejorarnos moralmente antes de mejorarnos intelectualmente, porque podría ser muy peligroso tener individuos superinteligentes, pero con la misma base moral tan pobre, verdad, que hoy día caracteriza nuestra especie. Hay otros objetivos que se han propuesto, por lo menos por los más atrevidos, aunque a los transhumanistas no les gusta repetirlo mucho o darlo a la difusión pública, porque esto sí que genera muchos recelos, claro. Se ha hablado, por ejemplo, de dotar a los seres humanos con ecolocalización, como los murciélagos, por ejemplo. Es decir, con la capacidad para emitir ultrasonidos y orientarnos en la oscuridad solo con el reflejo de esos ultrasonidos de los objetos con los que chocan. O, por ejemplo, en la posibilidad de hacer que los seres humanos hagan la fotosíntesis, es decir, obtengan alimento a partir de la luz del sol. O, esto sí que parece un poco menos de ciencia ficción, hacernos inmunes a todos los virus. Habría que modificar radicalmente nuestro código genético y desde luego ya generar una especie distinta, pero, por ejemplo, si se pudiera hacer seres humanos con nucleótidos diferentes a los que componen hoy día el ADN de cualquier ser vivo, pues los virus no podrían afectar a las células con ese nuevo código genético. Dentro del transhumanismo hay muchas modalidades y algunas de ellas contrapuestas. Por ejemplo, hay un transhumanismo o un poshumanismo cultural que se ha inspirado sobre todo en el postestructuralismo francés, en la filosofía postcolonial, en ciertas tendencias feministas como el postmodernismo feminista, también en el ecologismo radical. Bueno, la fuente última de este transhumanismo estaría en los trabajos de Foucault y de Rida, fundamentalmente. Y el libro que quizás lo ejemplifica mejor es el manifiesto Cibor de Donna Haraway, que es una de las feministas más relevantes en los últimos años. Es un librito muy breve, es un manifiesto de 50 páginas, y ahí Donna Haraway lo que viene a defender es que el Cibor es la representación mejor que podemos tener de la liberación de la mujer en el futuro, porque el Cibor es asexuado. La integración del ser humano con la máquina haría que la diferencia entre sexos se difuminara, si no incluso desapareciera, y entonces ese dualismo hombre-mujer, ese dualismo masculino-femenino que, según ella, pues ha lastrado tanto nuestra cultura, desde el principio de la modernidad sobre todo, pues desaparecería también. Como dice en un momento en el manifiesto, prefiero ser un Cibor a ser una diosa. Pero luego hay otro transhumanismo que es casi opuesto a este, porque tiene un carácter claramente tecnocientifista, ¿no? Un carácter muy alejado de cualquier preocupación humanista. Al contrario, yo diría que incluso hostil a ciertas orientaciones humanistas, ¿no? Es el transhumanismo, el poshumanismo, inspirado sobre todo en los trabajos y en las obras filosóficas, más que científicas, de ingenieros provenientes del campo de la inteligencia artificial y de la robótica, especialmente de la robótica situada. Ahí hay nombres muy conocidos, como el de, bueno, este quizás menos, Robert Jastrow, porque es un clásico, pero seguro que sonarán más los nombres de Marvin Miski, Hans Moravec y, con toda seguridad, la última estrella en este firmamento, que es del ingeniero Raymond Kurzweil, el defensor de la idea de la singularidad. La singularidad es del momento en que tendremos máquinas súper inteligentes, más inteligentes que los seres humanos. Según él, eso se producirá de la noche a la mañana, porque estamos ante un crecimiento exponencial en la capacidad de computación en los ordenadores. Y, en ese momento, o se produce la integración ser humano-máquina, o, sencillamente, los seres humanos quedaremos desplazados por completo en el dominio, por ejemplo, de este planeta. Esta es una idea que ya también estaba en Marvin Miski, en Hans Moravec. Moravec tiene un libro titulado Mind Children, hijos de nuestra mente, donde dice que tendremos en 50 años robots superinteligentes que tomarán el dominio, el control del planeta. Ellos darán la ciencia, ellos darán cualquier actividad que merezca la pena considerar y nosotros quedaremos como animales de compañía. Pero, según él, no hay que entristecerse porque serán nuestros hijos, no nuestros hijos biológicos, sino nuestros hijos mentales. Entonces, deberíamos comportarnos como el abuelete ya jubilado al que sus nietos le hacen todo y él solo tiene que estar sentadito en el sofá dejando que se lo haga. Hay una oposición, como digo, fuerte entre estos humanismos. Por ejemplo, una de las tesis del poshumanismo tecnocientífico es que conseguiremos la inmortalidad volcando nuestra mente en una máquina. Nuestra mente es un software y, por lo tanto, el problema que tenemos es que está en un hardware que es muy poco hard, ¿no? Es muy poco duro, por lo tanto, poco perdurable. Lo que se trataría entonces es de pasar ese software a un hardware de verdad, a una máquina, y conseguiríamos de esa manera la inmortalidad. A Donna Haraway eso le parece una idiotez. Lo ha criticado duramente en alguna entrevista y ahí yo le doy la razón a Donna Haraway. Bueno, hay una idea común, de todas formas, entre estos dos tipos de transhumanismo, y es que tratan de eliminar o de desdibujar al menos las fronteras entre el hombre y la máquina, entre lo real y lo virtual, y eso es entendido como una forma de liberación. Luego diré algo al respecto, pero como pueden ver, aquí hay una concepción bastante negativa del cuerpo humano, claro, que trae a la mente algunas ideas religiosas, sobre todo del gnosticismo, etcétera, ¿no? Y luego la superación de lo biológico y corporal en tanto que factor limitante. Lo biológico no es el modo adecuado de estar en este universo. Una vez que se tiene mente, hay formas más adecuadas de estar aquí y, por supuesto, para ellos la máquina sería mucho más adecuada, ¿no? Pero hay también un transhumanismo que a mí me interesa más, por mis intereses en filosofía de la biología, que es un transhumanismo de inspiración biológica. Está más cercano al transhumanismo tecnocientífico que al otro, que al cultural, porque también comparte esta idea de que nuestro soporte material, el cuerpo que tenemos ahora, es bastante deficiente y hay que transformarlo radicalmente. Y no niega que la integración parcial con la máquina pueda ser una buena manera de hacerlo. Pero el énfasis en este transhumanismo está puesto en la manipulación genética. Quizás el libro más significativo, el que despertó el debate en Alemania, es el libro de Peter Sloterdijk, filósofo alemán, titulado Normas para el parque humano. Es un librito también muy breve, generó una enorme polémica, sobre todo con otro filósofo alemán, bien conocido, con Jürgen Habermas, que contestó en un libro titulado Acerca de la naturaleza humana, creo recordar que es el título. Lo que viene a decir Sloterdijk en este librito es que el proyecto humanista ha fracasado. El proyecto humanista que se pone en marcha con el Renacimiento, el proyecto de domesticar a la bestia humana a través de la lectura y de la educación, ha sido un fracaso. No hemos conseguido mejorar significativamente al ser humano, las peores tropelías se han cometido en el siglo XX y por parte de los países más cultos y más leídos. Así que hay que cambiar el proyecto. La única forma de domesticarnos, y él utiliza esta palabra, la única forma de domesticarnos, que para él ese era el objetivo central del humanismo, la domesticación del ser humano, es mediante manipulación genética. Tenemos que eliminar de nuestro pool genético los genes que nos hacen agresivos y que nos hacen violentos, etcétera, etcétera. Ese tipo de transhumanismo ha cobrado una gran fuerza recientemente, además, porque hasta este momento la herramienta principal para llevarlo a cabo era lo que ahora se conoce como ingeniería genética clásica. La ingeniería genética clásica es la que todos conocemos por ingeniería genética y lo que hace, pues, es eliminar genes defectuosos, potenciar genes con cualidades deseables o insertar en los genomas genes de otros organismos que ya existen previamente en la naturaleza, en esos organismos. Pero desde comienzos del siglo XXI ha surgido con una gran fuerza una nueva disciplina. Andrés Moya es uno de los grandes especialistas en esta disciplina, que es la biología sintética. La biología sintética, como alguien la ha definido, es una ingeniería genética que ha tomado esteroides. Es decir, es una ingeniería genética con una capacidad muchísimo mayor de transformación. ¿Por qué? Pues porque, a diferencia de la ingeniería genética clásica, que se limitaba a combinar genes previamente existentes, la biología sintética tiene como propósito la creación en el laboratorio de genes diseñados artificialmente para fines prefijados. Por lo tanto, pueden hacer que las células tomen funciones que no eran posibles en la naturaleza. E incluso, como comentaba hace un momento, se podrían diseñar nuevos tipos de nucleótidos, ya se ha hecho, ya se ha hecho, y, eventualmente, incluso, un código genético completamente diferente al de la vida en este planeta. Con lo cual, tendríamos, literalmente, una nueva forma de vida en nuestro planeta. Eso, para la biología, sería también muy importante, porque así podríamos obtener generalizaciones sobre la vida. Ahora solo tenemos un caso de vida. El día que tengamos otra forma de vida delante de nuestros ojos, podríamos ver y comparar y establecer algún tipo de generalización. El poshumanismo ha sido muy activo en los últimos años, sobre todo en Internet, y, desde el punto de vista político, también empieza a tener influencia. Acabo de terminar un libro de Steve Fuller, un sociólogo de la ciencia, que dice que la política en el futuro no será, la división fundamental no será entre izquierdas y derechas, sino entre proactivos en favor del transhumanismo y bioconservadores o contrarios al transhumanismo. Es decir, que la diferencia política fundamental en el futuro para él será la actitud frente a la biotecnología. Una idea que, por otra parte, ya está de forma incipiente en un libro de Francis Fukuyama, el politólogo norteamericano de origen japonés, famoso por haber dicho aquello del fin de la historia, de que la historia había terminado, pero que en un libro titulado El fin del hombre, el final del hombre, se retracta de haber dicho eso y dice que la historia no puede terminar mientras sigue habiendo ciencia. Eso poca gente sabe que se retracta de esa afirmación justo porque sigue existiendo la ciencia. Y para él, para Fukuyama, que sería un bioconservador desde el punto de vista de los transhumanistas, esto es lo más peligroso que se le ha ocurrido jamás al ser humano. Lo dice literalmente en el libro. Bueno, entre las figuras más destacadas del transhumanismo están el filósofo de Oxford, Nick Bostrom, que es el primero que aparece ahí en la foto, el sociólogo canadiense James Hughes, el ingeniero y empresario Raymond Kurzweil, que ya presentamos antes, y la diseñadora y artista y conferenciante, mujer polifacética, culturista también, Natasha Vitamor, que es la directora actual de la asociación más importante de transhumanistas que se llama Humanity Plus. Tiene una actividad muy importante en las redes sociales y en Internet. Y luego, pues, también se puede destacar en Oxford, el Oxford Uehiro Center for Practical Ethics, que dirige Julian Sabulescu. De lo poquito que hay traducido al español sobre estas cuestiones, está el libro de Julian Sabulescu, Decisiones Peligrosas, que está en Tecnos. Y luego, tiene una revista que es H Plus Magazine y organiza un montón de actividades y una gran actividad de difusión. El transhumanismo, además, contó con un apoyo inestimable, como es el que le dio el físico Stephen Hawking en una entrevista que hizo para la revista alemana Focus en el 2001. En esa entrevista dejó muy claro que él asumía las tesis de Moravec, aunque no recuerdo si lo citaba o no. Decía que en 50 años… Por cierto, un paréntesis, tengo un amigo que dice que hay una nueva constante en la física, que es 50 años. Es del tiempo que siempre falta para que las máquinas no superen la inteligencia. Y se ha venido manteniendo como constante casi desde hace 50 años. Pero, en fin, a lo mejor algún día ocurre. Yo eso no lo sé, la verdad. O sea, Stephen Hawking, si lo cree, cree que los robots inteligentes van a tomar el control y que lo único que podemos hacer es prepararnos mediante la creación de seres humanos superinteligentes a través de la manipulación genética. Comento brevemente lo de la biología sintética porque creo que tiene interés, aunque para algunos es una cuestión tangencial, pero yo creo que en esto Andrés y yo coincidimos en que no es nada tangencial. La biología sintética se puede definir, aunque no hay una definición unánime, como la síntesis de biomoléculas, de sistemas biológicos o de componentes de esos sistemas con funciones nuevas que no se encuentran en la naturaleza, o bien el uso de componentes naturales o artificiales para el rediseño de organismos vivos. Lo importante aquí es que, aparte de que esos componentes tienen que ser sintéticos, obviamente tienen que ser creados artificialmente, es que hay una concepción ingenieril, esta vez no de tipo analógico, como cuando se hablaba de ingeniería genética, porque la ingeniería genética clásica no tiene mucho de ingenieril, pero esta vez sí, esta vez sí hay aspectos claramente ingenieriles y por eso la mentalidad cambia, cambia de una forma importante. Por ejemplo, estos componentes tienen que ser modulares y estandarizados para que uno pueda acoplarlos y crear con ellos diferentes tipos de organismos. Por otra parte, hay un diseño previo en ordenador, no es una cosa que se deja un poco al ensayo y error o a lo que pueda surgir, digamos, en el laboratorio, sino que previamente se ha diseñado mediante ordenador. Y luego hay una preocupación también importante por la eficiencia en la producción y la industrialización del producto. Hasta ahora, el logro más conocido, pero quizás no el más importante, haya sido la creación en el 2010 por Craig Venter y su equipo de un organismo sintético. No crearon vida, como dijo mucha prensa, incluso alguna especializada. Lo que hicieron fue a un microorganismo retirarle todo su genoma e introducirle un genoma artificialmente sintetizado. A ese organismo, con ese genoma sintéticamente creado, le llamaron micoplasma laboratorium, pero para los amigos es cintia. En el laboratorio se le conoció como cintia. En nuestro país, aunque este tipo de cuestiones suelen pasar bastante desapercibidas, el asunto es tan importante que incluso hubo algún suplemento dominical que le dedicó unas páginas, la mina de oro de la biología sintética. Bueno, obviamente todavía no es una mina de oro, pero hay un potencial enorme ahí. Está por ver si se saca todo de él, ¿no? Pero hay un potencial de negocio también, de avance científico y de bienestar para la humanidad, pero también de negocio y de industrialización de estos productos, biocombustibles, etcétera, etcétera. No me puedo detener en ello porque no hay mucho tiempo, pero es un tema apasionante y yo les animo a que lean cosas sobre la biología sintética porque es un campo muy interesante de la biología actual. Para algunos, sin embargo, la cuestión del transhumanismo es bastante periférica, bastante tienen con preocuparse de crear protocélulas o chasis celulares, o, en fin, como hace el equipo de Andrés, de buscar el genoma mínimo que haría posible la vida, etcétera, etcétera. Pero la conexión con el transhumanismo a mí me parece muy evidente, y a Andrés yo creo que también, porque cuando coincidimos en Madrid, en una reunión donde había biólogos que se dedicaban a estas cuestiones y se suscitó el tema, algún biólogo dijo, bueno, pero, en fin, esto es una cosa que no conviene ni siquiera sacar porque esto puede crear recelos y tal, y eso está lejanísimo y nosotros tenemos otras preocupaciones inmediatas, mucho más concretas y mucho más difíciles de resolver de lo que parece y tal. Pero tanto a Andrés como a mí nos pareció que el asunto sí que es relevante, ¿no? Y, de hecho, un libro que ha servido para divulgar y difundir a nivel mundial los trabajos en biología sintética, un libro escrito por el Catedrático de Genética de Harvard, George Charles, junto con un escritor y periodista, Ed Regis, un libro titulado Regénesis, pues lo señala claramente, señala claramente. En la página 8, nada más de empezar, dicen estos autores, estas tecnologías de la biología sintética tienen el poder de mejorar la salud de los seres humanos y de los animales, aumentar la duración de nuestra vida, incrementar nuestra inteligencia y mejorar nuestra memoria, entre otras cosas. Es decir, que el objetivo de aplicación en el ser humano es muy claro, todavía no es posible, pero lo más inmediato es eso, crear biocombustibles o la producción de artemisina, que es por ahora el éxito comercial más importante, hasta donde yo sé, que es una sustancia que se utiliza en medicamentos contra la malaria. Y cuando se pueda con los biofuels, cuando se pueda hacer eso de forma rentable, con los biocombustibles, pues también será una actividad fundamental. Pero el objetivo, el objetivo último, es la aplicación en el ser humano, sin duda, ¿no? Y eso abre la posibilidad de lo que algunos han llamado el supermercado genético. Bueno, el transhumanismo ha recibido críticas por lo que los autores que ellos llaman bioconservadores, que es una forma de descalificar también con él. Claro, nadie quiere considerarse un conservador, ¿no? Hay dos críticas que podrían aplicarse incluso también a la biología sintética, al menos en alguna de sus concepciones, en alguna de sus orientaciones. La primera, una concepción mecanicista de los seres vivos, los seres vivos entendidos como máquinas biológicas. Otra, pues, la vida entendida, la esencia de la vida es la información. Como dice Craig Venter, la vida puede ser teletransportada. Si la vida puede ser teletransportada, entonces es que es pura información. Y eso es muy dudoso, es muy dudoso que se pueda definir la vida solo como un cierto tipo de información. Pero luego hay también, ya en el transhumanismo, afirmaciones que pueden ser discutidas, ¿no? El significado y valor de una vida humana es independiente de su soporte material. Es como si realmente Robocop siguiera siendo el mismo individuo que era antes de que le pusieran en ese cuerpo metálico. Y eso, en fin, cualquier filósofo sabe que es muy dudoso de que eso sea así. Es muy posible que mi mente en una máquina ya no sea yo. Es decir, que volcar mi mente en una máquina sea una forma de morir, no una forma de inmortalidad. La idea de que no hay una naturaleza humana que preservar es un tema de discusión hoy día en filosofía bastante activo. La idea de que el cuerpo es algo despreciable, que es una secularización de las viejas ideas gnósticas. La transformación tecnológica del ser humano se entiende siempre como una mejora, como si el mero hecho de modificarnos, de cambiarnos, significara algo positivo de por sí. Hay también una concepción determinista, en el caso del transhumanismo biológico, la relación entre nuestros genes y nuestro fenotipo. No tienen en cuenta los efectos colaterales, los efectos pleiotrópicos, la acción de diversos genes sobre un mismo rasgo fenotípico, etcétera, etcétera. Y ya poniéndonos más filosóficos, podríamos decir que ven la relación del hombre con la naturaleza al modo en que Heidegger mostró que era el modo en que nos ha llevado al desastre, en fin, a la destrucción de la naturaleza en nuestros días. Es decir, los seres vivos o la naturaleza en general entendidas como algo a nuestra disposición, lo que Heidegger llamaba Vestan, fondo de reservas, algo de lo que podemos disponer a nuestro antojo sin ningún tipo de problema. Y luego también los problemas éticos, sociales y políticos que hay detrás de esto. A mí, más que los problemas éticos, me interesan los problemas sociales y políticos. La bioética es una rama muy interesante de la filosofía, pero no es mi rama, no tengo vocación de bioético. Pero sí me interesan cuestiones que tienen que ver con la cultura, con el modo de entender al ser humano, cuestiones de tipo incluso metafísico. Entonces, por ejemplo, uno puede preguntarse en este sentido si son compatibles todas las mejoras que querríamos realizar en nuestro cuerpo el día que sea posible hacerlo. Es compatible, por ejemplo, ser un ser súper inteligente y súper feliz o ser un organismo con una vida indefinida y al mismo tiempo poder disfrutar de la satisfacción de tener una familia. ¿Qué pasaría con alguien que viviera, digamos, 500 años? ¿Tendría amigos? ¿Tendría familia? ¿O viviría solo? Hay un cuento de Borges sobre el asunto que da miedo. Se titula Los inmortales. Luego, por otra parte, ¿quién va a tener acceso a estas tecnologías? ¿La va a pagar la Seguridad Social? Porque si no las paga la Seguridad Social, los ricos serán genéticamente diferentes de los pobres. Algo que defiende un economista de California, dice que ya ocurre. Que ya ha habido un proceso de separación y de cruce, de manera que ya los ricos tienen genes que no tienen los pobres y viceversa. Pero, desde luego, si esas tecnologías estuvieran a nuestra disposición, este mundo que refleja la película Gataka, las diferencias sociales entre los que tienen acceso a la tecnología y los que no, pues aumentaría, desde luego. La posibilidad de un aumento generalizado de la infelicidad. En una sociedad de individuos súper inteligentes, ¿todos estarían dispuestos a hacer los trabajos que necesita el mantenimiento de esa sociedad? ¿O todos querrían ser intelectuales franceses? Pero no hay para todos, ¿no? Es decir, si todo el mundo quiere ser un intelectual, no hay para todos. Y luego, una cosa que a mí también me preocupa mucho, que es la posibilidad de una disminución de la libertad. Los defensores actuales del supermercado genético, de la idea del supermercado genético, hablan de una eugenesia liberal. Es decir, a diferencia de la eugenesia que se ha practicado en el pasado, por parte o bien de regímenes totalitarios, como el nazismo, o bien de regímenes democráticos, pero con pocas luces, como la socialdemocracia nórdica, durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y también el gobierno de los Estados Unidos, pues era una eugenesia impuesta. Era los de arriba quien decidía qué era lo conveniente y qué era lo no conveniente, quién debía tener hijos y quién no. Y, por lo tanto, qué tipo de hijos debían tenerse. Para los defensores de estas corrientes transhumanistas, eso era lo único negativo de la eugenesia practicada hasta ahora, su carácter impuesto y totalitario, su carácter racista, si queremos. En cambio, en un supermercado genético donde cada padre tuviera absoluta libertad para elegir los genes de su hijo, pues no habría nada que reprochar, porque entonces tendríamos una eugenesia democrática no impuesta y las consecuencias serían, por lo tanto, beneficiosas. Pero ¿es realmente eso así? ¿No habría presiones fuertes para que los padres decidieran acerca de cierto tipo de rasgos y en contra de otros? ¿No significaría eso, en el fondo, una disminución de la libertad más que un aumento de la libertad? Por ejemplo, podría uno imaginar que hubiera presiones para que las mejoras fueran encaminadas a la creación de individuos mejor preparados física y mentalmente para la guerra, o para resistir el deterioro medioambiental. En lugar de resolver el problema del medioambiente, podemos cambiar nuestros genes y adaptarnos a un ambiente deteriorado químicamente o a temperaturas más altas de las que estamos preparados para soportar, o para soportar toxinas de los alimentos, o sencillamente para ofrecer una buena imagen ante los medios de comunicación. Me voy a saltar esto para no alargar mucho. Bueno, no, no me lo voy a saltar, porque es una frase que me parece muy buena. Este es un autor que no es muy conocido, pero en un artículo que escribe sobre esto, me parece que la revista Teorías se publicó, dice lo siguiente. Dice, si imagináramos un mundo mejor, donde los humanos y lo humano fueran mejores, sería un mundo con más justicia, más igualdad, más paz, más libertad, más tolerancia y amistad, más belleza, más oportunidades. Tales condiciones, así como los cambios políticos y sociales que las alentarían, no son internalizables en las tecnologías de mejoramiento humano. Y menos aún pueden ser designados para que emerjan de los defectos conjuntos de los rasgos individuales mejorados en muchos humanos. El transhumanismo y el programa tecnológico de mejoramiento humano resulta ser el espejo de, no la cura para, la condición humana moderna. Ahí hay dos ideas que me parecen interesantes. Una, que nada garantiza que un conjunto de individuos genéticamente mejorados sean capaces de crear una sociedad mejor. Es decir, que está bastante ausente de todas estas reflexiones la cuestión social, las interacciones sociales de los individuos y el tipo de sociedad que se crea o que consideramos deseable. Y luego la idea de que también en muchos transhumanistas, el caso de Kurzweil es muy evidente, más que reflejar lo que la humanidad debería hacer en el futuro o cómo debería ser, están reflejando el tipo de mentalidad que predomina hoy en ciertos sectores de la economía y de la política mundial. Esta idea de que todo es comercializable, de que todo puede ser sometido a diseño o a demanda, de que todo es un mercado en el fondo. Bueno, el transhumanismo ha recibido algunas críticas filosóficas tanto desde la izquierda como desde la derecha. Desde la izquierda, la crítica más conocida es la de Jürgen Habermas y desde la derecha, la crítica más conocida es la de Francis Fukuyama en el libro que mencionaba antes, El fin del hombre. Lo que tienen en común esas dos críticas es que se basan en una noción fuerte de naturaleza humana sobre la que sustentan la idea de una dignidad que hace a los seres humanos intocables en un sentido profundo del término. Es decir, no podemos modificar la naturaleza humana impunemente porque sobre ella se sustenta la dignidad, la autocomprensión moral de nuestra especie, como dice Habermas, o bien la dignidad del ser humano al modo que se ha entendido eso tradicionalmente desde la Declaración de Derechos Humanos, que es la tesis de Fukuyama. Otro autor interesante, este políticamente más en el centro, sería Michael Sandel en un librito titulado Contra la perfección. Bueno, pero lo dejo... No lo menciono ahora porque tampoco... Bueno, lo que hacen es estos autores es, por lo tanto, basarse en una supuesta inviolabilidad de la naturaleza humana. Pero claro, esta réplica tiene problemas. El primer problema es que los transhumanistas niegan precisamente que exista la naturaleza humana, que haya algo así como la naturaleza humana, entendido en un sentido universal y permanente, en el sentido de una esencia de lo humano que permanece a lo largo de toda la historia del ser humano. Pero es que además, aunque se concediera que existe esa naturaleza, en ese sentido fuerte del término, lo que ellos dicen es que sería bueno cambiarla. El mero hecho de que exista no la hace buena. Eso sería cometer la falacia naturalista, decir que porque algo es, ya es bueno que sea. Pasar del es al debe. Ellos dicen que, por lo tanto, aun si hubiera una naturaleza humana, cosa que ellos niegan, no hay ninguna razón para pensar que no sería bueno mejorarla y cambiarla. Y luego, claro, la cuestión es que, desde un punto de vista de la biología actual, pues esta noción fuerte, al menos, de naturaleza humana, efectivamente es cuestionable. Las especies biológicas no tienen fronteras precisas y evolucionan a lo largo del tiempo. Entonces, no tienen esencia. No hay una esencia de tigre, ni una esencia de caballo, ni una esencia de león, etcétera. Podemos entender las especies biológicas en un sentido, en sentido de géneros naturales, pero entonces tenemos que concederles un carácter abierto y modificable e histórico que no es propio de los géneros naturales que encontramos, por ejemplo, en la física o en la química. Los elementos de la tabla periódica no cambian ni van a cambiar jamás, pero las especies biológicas sí. Entonces, si vamos a defender una noción de naturaleza humana, no puede ser a estas alturas una noción esencialista y fuerte de naturaleza humana. Por eso yo creo que la filosofía de Ortega y Gasset puede sernos de mucha ayuda. Hay textos de Ortega y Gasset que parecerían escritos por un transhumanista y, de hecho, algún transhumanista ha citado a Ortega y Gasset. Uno es para decir que era contrario y otro es para decir que podría ser favorable. Yo creo que estos textos leídos literalmente parecen casi favorables. En Historia como Sistema dice el hombre es una entidad infinitamente plástica de la que se puede hacer lo que se quiera. Y en la meditación de la técnica dice más precisamente porque el ser del hombre no le es dado sino que es por lo pronto pura posibilidad imaginaria, la especie humana es de una inestabilidad y variabilidad incomparable con las especies animales. El hombre, quiera o no, tiene que hacerse a sí mismo, autofabricarse, autofabricarse. Esta última expresión no es del todo inoportuna. Ella subraya que el hombre en la raíz misma de su esencia se encuentra antes que en ninguna en ninguna otra en la situación del técnico. La técnica no es algo periférico para el ser humano, forma parte de su propia condición, es la que hace al hombre, el hombre vive en una sobrenaturaleza creada por la técnica. Eso ha hecho que algún intérprete como José Luis Molinuevo pues señale esta esta conexión entre la filosofía de Ortega y el transhumanismo. El transhumanismo comparte con Ortega, dice Molinuevo, el rechazo de una naturaleza o condición humana esencial e inalterable. Pero no habría en el pensamiento de Ortega algunas claves para obtener una cierta orientación acerca de los límites de esa transformación tecnológica del ser humano, de esa antropotécnica como la llama Sloterdijk cualquier cosa que se haga con el ser humano sería legítima. Si el ser humano donde habita verdaderamente a gusto, dice Ortega, es de la sobrenaturaleza creada por la técnica, cuanto más sobrenaturaleza tengamos mejor. Bueno, yo creo que hay una clave para obtener aquí alguna orientación y justamente está en la frase que más citan en el extranjero los que han leído un poquito de Ortega. Esta es la frase más citada de Ortega fuera de España al menos. Es una frase de historia como sistema y dice el hombre no tiene naturaleza sino que tiene historia. Por lo tanto, ahí parecería que si no hay naturaleza humana, si el hombre es un ser puramente histórico, pues no hay ningún límite que poner adelante con la transformación biotecnológica o cibernética del ser humano. Cuanto más lejos de la naturaleza donde no estamos a gusto, donde no alcanzamos bienestar, mejor. Pero no es así, no es así, porque lo que no se cita es la frase completa. Y justo un poquito antes de decir eso, Ortega dice lo siguiente. En esa ilimitación principal de sus posibilidades, propia de quien no tiene una naturaleza, solo hay una línea fija, preestablecida y dada que puede orientarnos, solo hay un límite, el pasado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el pasado sería un límite? ¿Es Ortega un bioconservador que dice, bueno, hay que mantenerse tal y como estamos? Bueno, si está diciendo que el ser humano no tiene naturaleza sino historia, parecería contradictorio. ¿Cómo interpretar eso? Pues yo creo que quien mejor lo ha interpretado es uno de los mejores orteguianos que hay en la actualidad y que además es buen amigo mío, que es José la Saga y dice lo siguiente en uno de sus libros. De lo que aquí se dice no se sigue necesariamente que el hombre pueda hacer cualquier cosa que piense o se proponga. Cuando dice Ortega el hombre no tiene naturaleza sino historia. Esto convertiría a Ortega en otro patético utopista moderno. Ortega si de algo recela es de del utopismo moderno y del progresismo. El progresismo entendido de forma burda. Por el contrario, en la cita anterior se establece que el pasado es siempre el límite absoluto de lo que el hombre puede llegar a ser en el futuro. Ahora bien, su naturaleza humana, biológica y psicológica pertenece a ese pasado. La naturaleza es el pasado absoluto de la historia, algo que el hombre no puede cambiar. es decir, lo que está diciendo aquí Pepe la Saga es que cuando Ortega dice el hombre no tiene naturaleza sino historia, quiere poner el énfasis en el aspecto histórico del hombre pero no puede dejar de lado obviamente, no desconoce obviamente que el ser humano tiene una condición biológica y que esa condición biológica ha dado, ha generado proyectos biológica y psicológica, ha generado proyectos de vida buena de vida feliz de vida satisfactoria proyectos que han tenido éxito en el pasado y que también han fracasado. Ese es el pasado que puede servirnos de orientación, el pasado de nuestros proyectos vitales acertados y fracasados. Podemos sacar esa enseñanza de la historia y ese pasado sí que sería un límite y un límite basado en esa naturaleza humana que obviamente Ortega no niega pese a lo que dice la frase cuando se la lee literalmente. Por lo tanto, y voy a ir concluyendo ya, si tomamos esta orientación no habría en principio nada que objetar desde el punto de vista orteguiano a la incorporación de artefactos al cuerpo humano, prótesis, marcapasos, implantes, que lleven a un mayor bienestar en los usuarios siempre que ese bienestar sea un bienestar humano. Yo creo que a ninguno nos interesa el bienestar del futuro cíbor. Nos interesa en todo caso el bienestar de los seres humanos y posiblemente de los descendientes de los seres humanos actuales. Es decir, siempre que sea un modo nuevo de perseguir viejos ideales de felicidad que pueden dar sustento a un proyecto vital auténtico. ¿Qué pasa sin embargo con las intervenciones biológicas? Bueno, aquellas que no afecten a la línea celular germinal se puede decir lo mismo. Se puede decir que en la medida en que tienen como fin eliminar cargas genéticas que hacen imposible la reacción de una vida humana satisfactoria, pues son bienvenidas, claro está. Es decir, aquí no habría más problemas que los que ya suscita la aplicación de estas biotecnologías actualmente y que son resueltos satisfactoriamente creo yo por la bioética. Pero donde puede haber una 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 situación diferente es de las intervenciones perfeccionadoras, lo que hemos llamado el mejoramiento, mejoramiento humano, mejoramiento genético o la eugenesia y sobre todo si conducen finalmente como mantienen algunos a un ser poshumano. Si ya no hay vida humana a la que dar libremente contenido, el juego, desde luego para Ortega, el juego interesante ha terminado. ¿Qué le pase a Homo Excelsior? Nos debe traer sin cuidado. Si es feliz, si no es feliz. ¿Alguien se imagina a un Neandertal preocupado por lo que va a suceder con Homo Sapiens? Es más, ¿alguien se imagina a un Neandertal entusiasmado sabiendo que le va a sustituir a Homo Sapiens? Algunos transhumanistas casi querrían que nos sintiéramos felices por el advenimiento de Homo Excelsior. Dicen que no hacerlo es como ser un mono orgulloso de seguir siéndolo siempre. Es decir, la frontera, mejor dicho, la frontera, todo eso lo sabemos, ¿no? Entre manipulaciones genéticas y manipulaciones, es decir, manipulaciones genéticas terapéuticas y manipulaciones genéticas mejoradoras son borrosas y esto los transhumanistas lo repiten mucho porque cuando se dice bueno, es que una cosa es lo terapéutico y otra lo mejorador porque claro, lo terapéutico sí, pero lo mejorador no. Dicen, bueno, pero ¿dónde está la frontera? ¿Una vacuna? ¿Una vacuna es terapéutica o es mejoradora? ¿El Ritalin es terapéutico o es mejorador? Pues tiene las dos funciones, ¿no? Y eso es cierto, eso es cierto. Por lo tanto, aquí no caben recetas simples, no caben soluciones que con un cliché ético o sociopolítico o como uno quiera sirva para aplicarlo a todos los problemas. Como dice un filósofo de la biología al que admiro bastante, Philip Kitscher, habrá que ir analizando caso por caso y no hay recetas simples para esto. Pero, si de algo sirve la filosofía de Ortega para el análisis de estos casos concretos es que el objetivo, el objetivo a perseguir en todas estas tecnologías debería ser siempre el mismo, la autocreación en libertad de una vida humana auténtica. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Pues justamente en una conferencia que dio Sabulescu en Granada fue esa la pregunta que yo le hice. Le dije, bueno, porque él está muy empeñado, Sabulescu es el que más defiende en la actualidad que lo primero que habría que hacer cuando todas estas tecnologías estén disponibles es mejorarnos moralmente. Antes que en la inteligencia o en salud o en otras cosas, mejorarnos moralmente. Claro, primero, había un problema, ¿no? A ver si descubrimos los genes de la moral, ¿no? Pero vamos a suponer que encontramos genes que tienen que ver con la agresividad. Estamos seguros de que eliminar la agresividad del ser humano no tendría también consecuencias muy negativas. No podría estar ligada a la agresividad, por ejemplo, en algunas personas al espíritu exploratorio, que es básico, por ejemplo, para un buen investigador científico. No podría ocurrir que hubiera una relación entre la agresividad y las ganas de descubrir nuevas cosas acerca del mundo. O, por ejemplo, una sociedad de individuos pacíficos y bonachones no sería una sociedad conformista. No se lo pondrían muy fáciles a los gobernantes que estuvieran dispuestos a abusar de esa bonomía. Es decir, desde luego, aunque no a primera vista parece que el mejoramiento moral es algo deseable, habría que ver también posibles efectos secundarios. Y luego, una pregunta, una objeción que le han hecho también algunos críticos, la disminución de la posibilidad de hacer el mal por parte del ser humano ¿no implicaría también coartar su libertad? Si no pudiéramos elegir el mal y solo hacer pequeños pequeños males como solo le permiten a los funcionarios según decía un autor francés no me sale ahora el nombre decía mire yo señora yo soy funcionario y solo me está permitido hacer un poquito de daño ¿no? Si solo nos estuviera permitido hacer un poquito de daño ¿no sería eso una forma también de eliminar el libre albedrío o la libertad humana? es decir que hay preguntas profundas que yo por supuesto no puedo contestar pero efectivamente hay un problema un problema la cuestión de la conexión entre la biología sintética y el proyecto de crear un soldado y tal yo creo que no que no hay ningún tipo de conexión la biología sintética sobre todo está motivada por el intento de crear una biología que realmente tenga un impacto en la salud y en la producción de biocombustibles incluso la bioremediación la posibilidad de solucionar problemas medioambientales etcétera etcétera es decir son más pragmáticos los biólogos que se dedican a esto son mucho más pragmáticos ahí sí que no te puedo contestar con seguridad porque yo no soy biólogo ¿no? pero lo que dicen los transhumanistas es que si creamos descendientes de los seres humanos que tengan nucleótidos distintos que tengan incluso un código genético diferente desde luego los virus actuales no podrían afectarle ahora otra cosa es que pueda surgir de alguna forma un virus con ese código los virus luego mutan mucho y son muy inteligentes entre comillas sí no hombre pero en todo caso tampoco le sería un consuelo al homo sapien se le podría decir mire déjense ustedes extinguir porque ese nicho ecológico lo necesita el homo sapien están ustedes emparentados con ellos tienen un ancestro común si tienen razón los de Atapuerca pues homo antecesor si no pues homo heidebergensis pero en todo caso son parientes cercanos no creo que le entusiasmara mucho al Neandertal a nosotros nos piden un poco lo mismo nos piden homo sapien va a dejar de existir pero no se pongan tristes porque lo que viene después está emparentado con ustedes de alguna manera no creo que sea un consuelo tampoco para nosotros eso aunque se cita de vez en cuando a Nietzsche en este contexto creo que no tiene nada que ver Nietzsche no tiene nada que ver con esto el superhombre de Nietzsche es otra cosa no es un ser genéticamente mejorado yo no metería a Nietzsche en este contexto porque creo que la interpretación de Nietzsche que lo sitúa como antecedente de todo esto es superficial yo creo que Nietzsche está pensando más en cuestiones de tipo cultural y de tipo no sé cómo decirlo casi espiritual siendo ateo que en cuestiones de tipo biológico de tipo técnico Nietzsche yo creo vamos Nietzsche vería todo esto de muy mala forma de muy mala forma bueno para empezar no me sorprende la reacción porque efectivamente cuando uno entra en este tema digamos que la reacción muchas veces de impacto y es verdad que aquí hay mucho de fantasía y de ciencia ficción pero hay elementos que hay que tomar en consideración porque son más realistas la cuestión del mejoramiento genético no es algo que esté tan lejos es verdad que a lo mejor no tendrá las características tan fáciles ni tan accesibles como ellos lo quieren mostrar porque los genes actúan en red y hay elementos de influencia mutua que son muy complicados de poder controlar es decir el control no será tan perfecto como ellos preven pero sí que obviamente nadie va a poner reparos a algunas cuestiones como sería la eliminación de genes defectuosos que producen enfermedades graves y una vez que empieza ese camino pues luego va a ir viniendo todo lo demás entonces conviene tener esto un poco pensado aunque en un principio produzca un impacto fuerte y sea muy fantasioso en algunos aspectos conviene tener pensado qué camino deberíamos tomar y cómo tratar el asunto y luego la cuestión de las emociones hombre en el caso del ciborg el caso de la máquina los que se dedican a esto de la inteligencia artificial están en el intento de crear ordenadores emocionales pero por ahora lo único que han conseguido por lo que yo sé es que el ordenador detecte en tu cara si estás contento o estás triste y te trate así cuando lo enciendes es decir que te diga esta mañana tienes una cara que no deberías de haberte levantado de la cama o que en cambio te eso te diga oh te veo fantástico estás cada día mejor estás de moda y entonces el ordenador interactúe contigo emocionalmente obviamente eso no significa que el ordenador tiene emociones significa que puede detectar las tuyas pero curiosamente los que más están trabajando en el tema de máquinas emocionales son mujeres son mujeres es interesante puede ser que algún día tengamos máquinas capaces de simular emociones pero se planteará la misma pregunta que se plantea con la inteligencia artificial una emoción simulada es una emoción luego con respecto a la biotecnología aplicada al ser humano ahí no había ningún problema porque de lo que se trata justamente es de modular nuestras emociones a través de ingeniería genética lo que pasa que ahí sí que hay un problema muy serio claro si ya el color de la piel es el producto de la interacción de una gran cantidad de genes yo me imagino que las emociones no son cosas de un gen o dos entonces hay que ver habría que averiguar primero cuáles son esos genes y cómo interactúan y por ahí hay toda una tarea de investigación tremenda claro bueno no lo refutan lo que dicen es que ya podemos salirnos de la evolución darwiniana ya tenemos capacidad técnica para salirnos y que debemos de hacerlo porque seguir en manos de esas fuerzas ciegas de la variación aleatoria y la selección natural pues es dejarnos en manos de la naturaleza sin más que crea como vio muy bien darwin mucho sufrimiento en los seres vivos entonces si podemos escapar de podríamos llamar de la trampa darwiniana de la evolución y tener una evolución dirigida controlada pues es casi para ellos una obligación moral o sea que ellos no no intentan refutar al darwinismo lo que al contrario lo que dicen es que justamente la biología ha puesto en nuestras manos la posibilidad de escapar a las fuerzas que darwin detectó como las causantes de la evolución en este planeta ponerle un fin a la evolución sí pero no poner un fin a la evolución marcar nosotros el camino hacerla una evolución dirigida la evolución biológica no tiene un fin no tiene un telos no está encaminada a un objetivo pero nosotros podríamos hacer que la nuestra si lo estuviera que yo sepa no hay ninguna corriente transhumanista que se lo plantee en esos términos porque para ellos es esencial el uso de la tecnología en todo esto es decir que no bastaría con una transformación cultural por muy fuerte que fuera sino que tendría que estar implicada incluso en el transhumanismo cultural el de Donna Haraway por ejemplo tiene que estar implicada ahí el uso de tecnología sofisticada en el caso de ella sobre todo la cibernética el cibor es decir que siempre en el movimiento transhumanista hay una confianza fuerte en el poder transformador de la técnica eso es una condición para ellos y lo que le distingue de otros utopismos como puede ser el utopismo político que tú mencionas yendo ahora a lo primero estoy completamente de acuerdo contigo es Lothard Dick en mi opinión se equivoca cuando dice que el proyecto humanista ha fracasado yo creo que él tiene una visión muy pesimista del asunto se acaba de traducir al español un libro que yo creo que merece la pena leer yo todavía no lo he hecho aunque he hecho alguna cata que se llama es de un psicólogo evolucionista muy conocido Steven Pinker y se llama Los ángeles que llevamos dentro es un libro donde intenta mostrar que la humanidad ha progresado moralmente y de forma muy clara que toda esta idea de que hemos fracasado de que somos más violentos que nunca de que hemos cometido las peores estropelías de la actualidad de que el ser humano no tiene remedio y que moralmente es impresentable pues es un error un error histórico y que se puede documentar y el libro es bastante grueso porque está lleno de bastante documentación empírica yo tengo ganas de leerlo precisamente para ver cuál es ese apoyo empírico que le da la tesis porque yo simpatizo inicialmente con esa tesis pero me gustaría ver qué apoyo empírico le da esa es una pregunta técnica que yo no no tengo autoridad para contestar para ello desde luego buscan una nueva especie a través del cambio en el genoma eso está claro ahora que efectivamente haya otros mecanismos de aislamiento reproductivo que no impliquen cambios radicales en el genoma pues esos biólogos hay en la casa que podrían decir supongo que sí que los hay claro realmente cualquier predicción que se haga sobre estas cuestiones es arriesgada y casi seguro desacertada no hay más que ver todas las predicciones que se han hecho incluso recientemente sobre cómo iba a ser la tecnología en la época actual no hay más que ver una película de ciencia ficción de los años 70 para comprobar cómo han cambiado cosas que nos parecerían extrañas en ese cambio y otras que parecían muy claras que iban a cambiar no han cambiado si uno ve por ejemplo Blade Runner una de las cosas que más choca en la película es que fumen dentro de los edificios y fumen tanto además en cambio lo del coche volante y eso que parecía que iba a ser tan obvio pues no está no tenemos coches voladores por las calles y eso es una película de los 70 o principios de los 80 si no recuerdo mal imagina lo que podía ser predicciones a más largo plazo entonces realmente es muy difícil decir nada de qué va a suceder lo único que podemos hacer como diría Heidegger con su lenguaje poético metafísico es prepararnos para la llegada del dios ausente es decir ir pensando sobre estas cuestiones ir pensando y luego ir viendo en qué medida se van cumpliendo estas predicciones o no y cómo podemos ir modulando lo que hemos pensado sobre el asunto pero no dar por muy establecido nada de todo esto por muy seguro no dar 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 por muy seguro